No, la empresa está... ¿Se ha quitado el ojo aquí? ¿Se acerque aquí? ¿Se oye? A ver, a ver... ¿Se acerque? ¿Se oye? Vale Bueno ¡Salud, salud! Ha nacido mayor, ha nacido mayor ¡Eh, señor Pito! ¿Cómo están ustedes? ¿Se lo están pasando bien? ¡Sí! Bueno Nosotros los hijos dormiendo sabemos que llevamos que don C. y doña Carra llevan un día de fuertes emociones pero todavía queda una sorpresa más ¡El Antonio! No, en Antonio ya no hay sorpresa ya sabemos quién es, ¿no? Antonio ya sabemos quién es una sorpresa más Queríamos recoger unas palabras este momento este... en fin, conmemorar este momento pero hemos pensado que era más oportuno acompañarlos de un poco de música recoger un paso doble una cosa... aprovechando que estamos en febrero época de carnaval en un paso doble recoger lo que es esta pareja intentar explicar lo que todos sentimos por ella entonces hemos invitado a una... a una chirigota conocemos de Cádiz que nos va... nos va a cantar nos va a cantar en unas letras recogiendo lo que para nosotros significa esta pareja entonces esta chirigota es raro no me digas no me digas ¡Esa gila! ¡Esa gila! ¡Esa gila! ¿Ustedes... ¿algunos de ustedes estáis dispuestos a acompañarme a cantar esto? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo me las sé, yo me las sé! ¿Quién va a cantar? 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 Pues entonces... vamos a cantar, ¿eh? ¡Oye! ¿Nos preparamos? ¡Nos preparamos también, ¿no? Pues, que me vamos a preparar prepártelo 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 uno, profile Eras fal truthful Bes Kolla ¿Quién va a cantar? El 8 ¿Quién va a cantar? ¿Cómo me agarro el bloc? Y mira, que ya lo he buscado. El cerebro es pequeño. Y no le baja el gorro. Que son chicos, que no visten en la cabeza grande. Si queréis, teníos que poner esa copa. No vale pensar, ¿eh? Porque... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Qué es lo de esposa? No, 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 no. Sí, 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 sí. Ahí va, ahí va. Se me acaba la batería, ¿no? Pero tú no me viene esto. A ver, os vino. ¡Vamos! 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 Sí, se oye ahora sí. ¿Le ha gustado? ¡Vale! después repartiríamos los libretos y no los cobramos pero esto puede haber parecido poco vamos a reflejar un par de momentos más de lo que entendemos que es esta pareja estos dos pasodobles que vienen ahora reflejan un domingo cualquiera de los que vivimos la familia un domingo cualquiera y un día cualquiera de ellos dos un día normal de ellos dos un día normal y un domingo de lo que estamos nosotros un día normal ayer fichas 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 Y si se cansa, toca el piano, no se oye ni una boca, va a tranquilidad y cariño, de pronto todo se acelera, suena la puerta que da los niños. Y un único mar, que les han llevado los niños, de aburrimiento, si no estudiarán los niños. Y ya que risa, como se rompe un vaso, una maceta, como un champasa, y a la compresa, de la casa, no es para acá. Menos mal que al comido, ya no en el coche, y no verá el bar. Menos mal que al comido, ya no en el coche, pero no en el coche, y no en el coche, y no en el coche. ¡Hasta una pala, que la juventud, ya no en el coche, como en vez de la mañana, todo se va a frotito, lleva cinco, seis, chaleco, la pabalucha, también es flechito. El saludo es la de casa, la canna porque no va, será porque no recuerda donde demonios puso la caja. El saludo es la de casa, la canna porque no va, será porque no recuerda donde demonios puso la caja. El saludo es la de casa, la canna porque no va, será porque no recuerda donde demonios puso la caja. ¿S narrator? Sí, le está gustando. No, a ver, esto solo no lo razono sigue, los niños aquí han participado en la composición, han compuesto más o menos exactamente para cada abuelo. Esto se llama mi abuelo y mi abuelo. Mi abuelo y mi abuela. Está compuesto por los nietos. No puedo ver su canta. Se me está vigilando. Cuando el favor es su casa. Y llevo todo si estoy jugando. No puedo pisar el sede. No me deja la pelota. Tampoco ponen la tele. Y si es la sienta. Mi abuelo y mi abuelo. Pa' donde le va. Que no lo veas. Si te he visto. El abuelo. Que se juntaba conmigo. El abuelo. Que me gustaba puesto que me encantaba. Con su cariño. Y su ternura. Siempre me vuelvo a hacerme soñar. Yo lo cambio a mi abuelo. Pa' mi eres más grande. Yo quiero a... ¡Gracias! ¡Gracias! Que me gustaba. Que me gustaba. Cabra en casa, me gustaba. Que me gustaba el poder. Cabra masila a mi comida. Cabra masina, yo یہawa. ¿Pabra masi que te a diar Jerusalem de casa? Bonito. Que hábil más grande, mi abuela. Se lleva todo ya quedando aquí una flor en nuestra maceta Ha descubierto el intendente, no vean a qué más hablamos O guardean el salito, pero ninguno lo está mirando Y así, la gente de todos nosotros, aunque en verdad parecen a un poco Hoy, con mi canción, a la canción no es lo que pasa Si hay problemas en una casa, ella no se va con gran tesor Una super abuela y siempre la llevo en mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!